Mamá te espera en casa en la campaña de sensibilización que viene adelantando la Fiscalía General de la Nación para este mes de las madres. Esto ante el aumento en esta época del año de los casos de violencia intrafamiliar y feminicidios. Así lo ratifican las cifras durante los últimos tres años. Ha querido generar conciencia en la comunidad para específicamente este fin de semana se maneje un grado importante de tolerancia y de prevención frente a lo que es la ingesta de bebidas embriagantes y seamos un poco más flexibles frente a lo que significa el concepto de la celebración del Día de las Madres a través de una campaña que lleva el nombre Mamá nos espera en casa. Más de mil casos de violencia intrafamiliar así como más de 100 casos de muerte de mujeres se presentaron durante la fiesta de las madres a nivel nacional. En el Magdalena Medio el último reporte fue de seis casos de maltrato y tres feminicidios. En el año 2016 se tienen registrados 114 homicidios. Esta cifra incrementó a 121 casos en el 2017 y el año inmediatamente anterior tuvo un incremento a 126 casos. La idea que se tiene es que, como lo repito o lo dije anteriormente, este año nosotros tengamos unas cifras, ojalá en ceros, que nosotros podamos decirle a la comunidad como Fiscalía que no atendimos ningún asunto asociado con la violencia intrafamiliar. El objetivo de esta campaña es que no se presenten estas acciones violentas contra las mujeres que en su mayoría se presenta por la ingesta de licor durante estas celebraciones. La Fiscalía quiere sensibilizar a la comunidad para que las cifras con las que nosotros hemos venido rastreando los hechos al margen de la ley que se cometen en este fin de semana, este fin de semana tengan una reducción ostensible, que no se presenten las agresiones al interior de los hogares. Es importante señalar que hay una línea de atención para dar aviso a las autoridades, pero la meta es tener cero casos durante el 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!